Con respecto a la muerte de Javier Humberto Ordóñez, que nos duele y nos indigna y genera solidaridad, queremos transmitirle la siguiente información a la opinión pública. En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. En segundo lugar, para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlo de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación. Adicionalmente, las investigaciones avanzarán respecto de otros policías que hayan podido tener por acción u omisión responsabilidad en la muerte de Javier Ordóñez. En consecuencia, se ha tomado la determinación de suspender a cinco policías más para someterlos igualmente al proceso de investigación que se adelanta. La Policía Nacional continuará fortaleciéndose, tomando las decisiones que deban ser tomadas para efecto de que se respete la ley, se respeten los reglamentos y la legitimidad de esta institución querida por los colombianos se desprenda de la transparencia de sus actuaciones.